Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chagaline vamos a ver un nuevo episodio de las de Syndicate y vamos a asesinar a alguno de estos tipos supongo que podríamos asesinar alguno de ellos no parece que no no tenemos la información tampoco de ellos en sí entonces voy a hablar con... acá hay otra cosa que no sé lo que es no vamos a aceptar esta misión no sé exactamente de qué es pero me tinca que es buena parece que es una pelea de banda me pareciera así no estoy seguro no estoy realmente inseguro otra gran velada en casa para Evie Fry y va a salirse donde está el fragmento del edén y este qué hace cura a los enfermos desvía balas controla a las masas son peligrosos jacob especialmente en manos templarias oh hablas igual que padre ojalá Lucithorne espera un envío esta noche la experta en ocultismo de Starric creo que recibirá el fragmento del edén que ser David Brewster mencionó suena bien puedo acompañarte si te ciñes a la misión jajajaja entonces vamos a hacer esa misión parece que vamos a rescatar un fragmento del edén así que nada por lo menos eso es algo como que muy habitual de los juegos de Assassin's Creed un lado la chica sigue el sueño del papá que obviamente era el Tahir y otros más que han ido por generación y el... el hermano no y el... el hermano no si señorita Thorne con cuidado y doblad la vigilancia en el carro señorita Thorne en cuanto al asunto de los papeles del señor Starric si pudiera acompañarlo muy bien pero que sea rápido y ella se encarga de toda esta cuestión toda esta misión es importante te voy a jugar con el papel de ella en este momento entonces decidí un rato prender mi foco este especial para grabar la verdad creo que esta muy oscuro la verdad no se pero decidí si mejorar un poquito la iluminación entonces voy a... vamos a intentar robar este fragmento del edén y yo no veo... bueno... no... si esta lleno esta lleno, realmente lleno yo decía... yo no veo... no... esta repleto chicos ese yo no veo fue algo que... que me equivoqué se los tengo marcados prácticamente a todos y los principales en este momento son los del tejado a mi parecer creo que son los principales para asesinarme el tejado son los principales de todos espero que no me vean la verdad no quiero que me vean tengo que... wow tengo que... wow aparecieron paz mucho más de lo que esperaba ok entonces hay rondas gigantes y... por lo menos no veo más en el tejado veo una ahí voy a esperar un rato entonces... intentar deshacerme de lo mayor posible voy a esperar a que el tipo este se vaya por ahora no viene ningún... ninguna ronda así que voy a esperarme si tuviera un tardo uff... sería genial pero no lo tengo así que voy a... a tener que... buscármela buscármela con alguien no me ven no saben dónde estoy así que da igual y ese tipo debería acercarse para acá y yo sin matarlo definitivamente y ya tenemos acceso completo a esto y vamos a revisar esto y sacarlo ¿lo has encontrado? de hecho ahí está mejor si nos vamos ¿qué has hecho? no es el momento de hacer preguntas bueno y lo logramos igual entonces yo no sé qué papel creo que es el de ella voy a cumplir el papel no estoy seguro sigue el de ella cuy entonces... estos niveles 3... no me van a complicar la vida la verdad Entonces... Creo que ya no tengo balas. Sí, ya lo maté. Dice que siga andando solo, no sé por qué. Ok. Ok, está perfecto eso. Y viene uno aún más ahí. Y... Estamos bien. ¿Qué onda? ¿Y el cofre por qué? Qué estupidez. No entiendo por qué le dejamos. Ah, pero si llegó el libro. Entonces no lo hemos dejado completamente. Entonces estuvo bien. No estuvo nada mal, la verdad. Pensé que iba a servir. La verdad, pensé que iba a servir. Voy a saltarme este cargada. Ya estamos acá, chicos. Y el tren se va moviendo constantemente al parecer. Hemos arreglado el tren. Una mano de pintura, alfombras de candlelock. Y mi hermana, la costurera, nos ha hecho un descuento en las cortinas. Genial. Hemos arreglado el tren. Hemos arreglado el tren. Eso es genial. Bueno, no sé cómo estaba. O sea, no me acuerdo exactamente cómo estaba, pero... Pero estamos bien. Jajaja. Solo hemos matado a dos templarios jefes. Otra cosa importante. Y... Entonces... Me parece que esa es como la única misión que tenemos por el momento. Así que voy a entrar ahí. En los últimos días, mientras hacía las rondas, un batán empezó a seguirme. El pobre parecía muy tenso. Jajaja. Seguro que no tramaba nada bueno. Bueno, te sigo haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca, no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos, lo metes en el tren. Sí. De acuerdo. Tengo que tenerlo a ayudarla. Eso es lo que me parece. Ok, ok. Nos dice que alcanza el punto de... De junta. Y nosotros estamos acá. Y el punto donde es... Jajaja. Es lejísimo. Vamos. Yo no sé si... Bajarme en este momento me convenga. A lo mejor, no sé. A lo mejor, no me conviene. Esperaría un poquito. ¿Qué día tan maravilloso? Con todo eso de la señorita Thor y los documentos maravillosos. A lo mejor. Entonces... Voy a esperar chicos. Igual ya estamos un poco con el tiempo. Voy a ver el tema de las skills mientras tanto. Tengo 15 puntos con ella. Es bastante. Y... Como yo no juego... No juego tanto con ella. Eh... O sea... O he jugado y no me he encargado de darle los puntos. El juego creo que más con el hermano. Entonces esto sí... Se lo voy a dar. Que es corazón. Más o menos les voy a dar lo mismo. Me parece que... Igual es importante eso. Level 3. Entonces eso también es importante. Y de aquí... Esto también es importante. Rehuso el daño físico. Y... Eso es para abrir casi todas las puertas. Eso también es bueno. Es como un contraataque. Voy a decir así. Nivel 4. Y... Le voy a dar otro corazón. Y ahí ya me hubiera acabado. Entonces eso va a ser por el día de hoy chicos. Espero que les haya gustado. La verdad. Eh... Ya saben. Suscribanse al canal a la carrera. Dejen un like si el video. Comenten bajo él. Y... Bajo mi banner hay el link que dice. Un entre el equipo. Le pueden hacer click. Y los voy a llevar a TGN. Y... Desde ahí podrían enviarle un correo a ellos. Y... Y... Ver si realmente... Los aceptan o no. Yo creo que sí. Lo más probable es que los acepten. Dependiendo de lo que exijan ellos. Obviamente. Eh... Y si los aceptaran. Eh... Siempre acuérdense de leer el contrato. Y no filmarlo así. Inmediatamente. No... No filmen nada. Sin saber. Qué es lo que están filmando. Y eso chicos. Ya los veo. En otro. Episodio. De... Nuestro increíble juego. Assassin's Creed Syndicate. Voy a aprovechar. Vi un cofre acá. Así que lo voy a abrir. Así que nada chicos. Cuídense. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dieron. Uy bueno.